Hola, bienvenidos. Estamos resolviendo el modelo de examen de selectividad de Extremadura de Matemáticas 2 de este año que viene, 2018, de este año en el que estamos. En este vídeo ya nos vamos a centrar en la opción B. Ya sabéis que en la descripción del vídeo tenéis un enlace a donde os podéis descargar los enunciados para poder ir siguiendo mejor el vídeo. Vamos a empezar a resolver la cuestión 1. La cuestión 1 dice, haya todas las matrices A tal que A por M e igual a M por A, donde M es la matriz 1, 0, 4, 2. Entonces nosotros la matriz A, pues puede ser por ejemplo A, B, C, D. Tenemos que hacer producto A por M sería A, B, C, D por 1, 0, 4, 2. Multiplicamos, multiplicamos fila por columna, A más 4, B, 0 más 2, B, C, D, C más 4, D y 0 más 2, D. Y ahora M por A, M por A, 1, 0, 4, 2, por A, B, C, D, tendríamos A, B, 4A más 2, C y aquí tendríamos 4B más 2, D. Como nos dice el enunciado que tienen que ser las dos matrices iguales, estos dos productos iguales, pues igualamos término a término. A más 4B igual a 2B igual a B, C más 4D igual a 4A más 2C y el último 2D igual a 4B más 2D. Este con este, este con este, este con este, este con este, este con este. Término a término. Entonces vamos a simplificar. A y A se nos va, por lo tanto 4B vale 0, B vale 0. Si B vale 0, esta de aquí ya no pinta nada. Y aquí la B desaparece. Entonces 2D igual a 2D, pues esto no nos está diciendo nada, nos está diciendo que D vale D. No nos está dando ninguna restricción porque esto es una identidad. Y de aquí nos faltaría simplificar. Vamos a despejar la C que parece la más sencilla. C igual a 4D menos 4A, 4D menos 4A. Y de A tampoco nos están diciendo nada, por lo tanto A se nos queda también libre. A vale A, D vale D y C es combinación de D y A. Por lo tanto la matriz A que nos piden va a ser A0, 4D menos 4A y la D vale D. Hemos sustituido la A, la B, la C y la D en esta expresión de aquí. Y esta sería la solución. Vamos a resolver el ejercicio 2. El ejercicio 2 dice, sea la recta R dada por el punto P, 0, menos 2, 3 y el vector V, 1, 2, menos 1. Es decir, la recta pasa por ese punto y tiene ese vector director. En el apartado A nos dice, calcular el plano P perpendicular a R y que pasa por Q, 1, 2, 1. Entonces, si el plano es perpendicular a la recta, el vector normal al plano es el director de la recta. Estos son los coeficientes de X, Y, Y, Z en la ecuación general del plano. 1 por X más 2 por Y menos 1 por Z más D igual 0. Primero, sustituyo el punto en el plano y calculo D para obligar a que el punto pertenezca al plano. 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, menos 1 por 1, menos 1, más D igual 0. Eso se va. D vale menos 4 y el plano que me están pidiendo, X más 2Y menos Z, menos 4 igual 0. Y lo tenemos de forma muy sencilla. El apartado B dice, calcule la distancia del origen a la recta R. El origen es el punto 0, 0. La distancia de un punto a una recta es una formulilla. La distancia del punto a la recta, he usado aquí P y aquí P, pues vamos a usar aquí Q y aquí Q, ya que la P nos la están dando ellos. Entonces, esta formulilla sería PQ por V partido V. Aquí el módulo y aquí también el producto vectorial. Esto es una formulilla que nos tenemos que saber. Y en un vídeo que os grabé sobre geometría métrica os explicaba cómo se deducía todo esto. Así que todo esto os podéis repasar el vídeo. Si me acuerdo, os dejo el enlace aquí en la esquina esta. Entonces, pues vamos a calcular el PQ. PQ, Q menos P, pues Q menos P. El origen es 0, 0, 0 que estamos en R3. Entonces, 0 menos 0, 0 menos menos 2, 0, 2 y menos 3. El producto vectorial con el vector V, pues aquí mismo nos va a caber. IJK, 0, 2, menos 3, 1, 2, menos 1. Entonces sería la componente I, menos 2 y menos por menos más 6, 6, menos 2, 4. La componente J cambia de signo. Entonces sería el menos 1 por 0 es 0, menos por menos más, como cambia de signo, es menos 3. Y la componente K, 0, menos 2. Sería este vector. Necesitamos hacer su módulo, que lo vamos a hacer rápidamente con la calculadora. Sería 4 por 4, 16, más 3 por 3, 9, más 2 por 2, 4. Y su raíz cuadrada, pues tenemos raíz de 29. Y aquí el módulo de V. El módulo de V, que lo tenemos aquí, sería 1 al cuadrado, 1, más 2 por 2, 4, más 1 al cuadrado, 1, raíz de 6. Raíz de 6. Pues esta es la distancia. Unidades. El ejercicio 3, el apartado A, dice, enuncia el teorema de Bolzano y demuestra... A ver, el teorema de Bolzano no lo voy a enunciar. También lo tenéis en otro vídeo. Si me acuerdo, lo dejo aquí en el enlace. Y si no, pues me lo recordáis en los comentarios. Demuestra, usando dicho teorema, que la función f de x igual a x4 más 3x menos 1, tiene una raíz real negativa. Negativa. Entonces hay que argumentar. Esto es un polinomio, por lo tanto, de una función continua. Y eso lo tenemos que escribir. Y ahora tenemos que encontrar un intervalo donde la función tenga valores de signos opuestos en los extremos. Pues empezamos con el sencillo. F de 0, que vale menos 1. Menor que 0. Como nos dice raíz real negativa, tenemos que ir para los números negativos. F de menos 1. 1, menos 3, menos 2. Menos 2, menos 1, menos 3. Negativo. Como no cambia de signo, no nos vale. F de menos 2. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Positivo por estar a la cuarta. 3 por 2, 6. Menos 6, menos 1. Son 9, mayor que 0. Entonces, existe c perteneciente al intervalo menos 1, menos 2, menos 1, tal que f de c vale 0. Y esto es el teorema de Bolzano. Porque aquí ya hemos encontrado dos números cuyo valor de la función tiene signos opuestos. Y además hemos argumentado que la función es continua. Por lo tanto, la hipótesis de Bolzano está. La tesis de Bolzano se cumple. Vamos al apartado B. Hay una primitiva de la función g de x igual 3x partido x cuadrado menos 4. Calcula el área del recinto limitado entre g de x y h de x igual menos 1. Pues nada, vamos a encontrar primero la primitiva de esta función. La primitiva de esta función sería 3x, x cuadrado menos 4, diferencial de x. Y la derivada de lo de abajo es 2x. Yo arriba tengo x, entonces me sobra este 3. Y me faltaría un 2. Pongo un 2 y quito un 2. Por lo tanto, 3 medios, como arriba está la derivada de lo de abajo, logaritmo neperiano de x cuadrado menos 4. Dice, haya una primitiva. Una primitiva me vale esta, no necesito poner más k. Entonces, tendría ya la solución de esta, la primitiva de esta función. Vamos a llamarlo g de x. Ahora nos dice que calculemos el área del recinto limitado entre esta función y esta función de aquí. Pues nosotros tenemos, tengo que igualar las funciones, g de x igual a h de x. Me está diciendo que x tiene que ser mayor o igual que 0. En el enunciado me piden eso. Entonces, como esto es el área delimitada por dos curvas, igualo. Tengo 3x, x cuadrado menos 4, igual menos 1. Esto que está dividiendo pasa multiplicando. 3x igual menos x cuadrado más 4. Me lo llevo a un lado. Por ejemplo, a la izquierda. 3x menos 4 igual 0. Resuelvo esta ecuación de segundo grado. Nos sale 1 y menos 4. Yo esto no es que esté talado ni lo tenga resuelto. Aquí tenéis el truco también. Esto lo conté ya en un vídeo. Entonces, obviamente al ser un examen lo tenéis que hacer con la ecuación. No sé si esto, al ser tan obvio, os permitirían hacerlo en la hoja en sucio. En cualquier caso, tenemos las dos soluciones de la ecuación de segundo grado. Como nos dice que x tiene que ser mayor o igual que 0, solo me vale el valor de la x 1. El menos 4 lo descarto. El área que me piden es justo en este trozo. El área va a ser la integral entre 0 y 1 de g de x menos h de x, diferencial de x, en valor absoluto. Yo, la integral de la diferencia, puedo hacer la diferencia de las integrales. Es decir, que puedo hacer la integral entre 0 y 1 de g menos la integral entre 0 y 1 de h de x, diferencial de x y el valor absoluto ahí afuera. ¿Por qué lo separo? Porque a mí ya me han pedido en el apartado justo anterior calcular la integral de la g. Entonces, yo aquí tendría g de 1 menos g de 0 menos h de 1 menos menos más h de 0. Entonces, yo aquí ya tengo algún trabajo hecho. Necesito g de 1. Aquí, g de 1. 3 medios logaritmo neperiano de 1 menos 4 menos 3. Pero como es valor absoluto, 3. Y g de 0, 3 medios logaritmo neperiano de menos 4. Pero como es en valor absoluto, 4. Entonces, tendría 3 medios logaritmo neperiano de 3 menos 3 medios logaritmo neperiano de 4. Y ahora lo que tengo que hacer es calcular la primitiva de menos 1. Pero esta función es facilísima. Porque yo tengo la integral de menos 1 diferencial de x en menos x. h de 1 vale menos 1. h de 0 vale 0. Por lo tanto, menos menos 1 más 1. Y aquí, pues, podríamos agrupar los dos logaritmos. Porque tenemos un 3 medios factor común. Logaritmo de 3 menos logaritmo de 4 es logaritmo de 3 cuartos más 1. Esto lo evaluamos con la calculadora a ver si sale positivo o negativo. Si sale positivo, se queda tal cual. Y si sale negativo, le cambiamos el signo a todo. Entonces, logaritmo neperiano de 3 dividido 4 sería menos 0,28 por 3 dividido 2, más pequeño que 1. Por lo tanto, esto es positivo. Por lo tanto, esto, unidades cuadradas, es el valor, la solución de mi ejercicio. 3 medios logaritmo neperiano de 3 cuartos más 1, unidades cuadradas. Y el ejercicio estaría terminado. Y nos falta, para terminar el examen, el ejercicio 4, que dice La edad de los habitantes de Invernalia se distribuye normalmente con media 40 y desviación 10. Es decir, esto sería la edad. Y se distribuye según una normal de media 40 y desviación típica 10. En el apartado A dice Se calcula el porcentaje de habitantes entre 20 y 50 años. La probabilidad de estar entre 20 y 50 años. Pues nada, aquí tipificamos. Probabilidad 20 menos 40 partido 10. Aquí automáticamente vamos a tener la distribución normal, una Z y 50 menos 40 partido 10. Esto va a ser probabilidad de 20 menos 40 es menos 20, entre 10 menos 2, más pequeño que Z, más pequeño que 10, entre 10, 1. Probabilidad de Z más pequeño que 1, menos probabilidad de Z más pequeño que menos 2. Buscamos en la tabla, la tabla esta que nos han dejado aquí es pequeñísima, de Z más pequeño que 1 lo tenemos, 0.8413. Pero este nosotros no podemos buscar un negativo, por lo tanto tenemos que hacer suceso contrario. Menos, 1 menos, y es la probabilidad de Z más pequeño que 2. 0.9772. Con la calculadora rápidamente, 0.8413 menos, abro paréntesis, 1 menos, 0.9772, cierro paréntesis, igual, 0.8185. 0,8185. Pero, nos piden porcentaje, por lo tanto la solución del ejercicio es 81,85%. Mucho cuidado, si nos piden probabilidad, este número. Si nos piden porcentaje, este número. Apartado B. ¿Qué edad tiene el rey de invernales sabiendo que el 60% de los habitantes tiene menos que la edad del rey? La probabilidad de tener menos que la edad del rey es 60%. Entonces, nosotros para buscar este numérico tiene que estar esto tipificado. Probabilidad de Z más pequeño que A menos 40 partido 10, igual 0.6. Ahora buscamos el 0.6 o el número que más se aproxime en todo este barullo de números pequeñitos. Entonces, yo lo busco y tenemos que estar entre 0.25 y 0.26. Entre 0.25 y 0.26 está el 0.255. Entonces, sería despejar la A. El 10 pasa multiplicando. A menos 40, igual 2,55. Y el 40 sumando. 42,55. Pues tiene 42,55 años. El examen estaría terminado. Si os ha quedado cualquier duda del proceso de resolución, pues con toda la confianza del mundo, escribí en los comentarios y lo intentamos aclarar. Gracias. 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 Gracias.